Las golosinas van a formar parte de la nostalgia por la infancia de todos los adultos, esos sabores y formas que pueden transportar a las personas a esos años de la niñez. Uno de los caramelos más míticos y polémicos de la Argentina son los media hora, pero atrás de los dulces hay una historia de emprendedores y en este caso inmigrantes que llegaron al país a principios del siglo XX. Rufino Maena era un asturiano que llegó a Argentina desde Europa y fundó una fábrica de golosinas en el barrio de Chacarita. En 1950 don Meana compró la estancia de María Arín en Uribe Larrea, provincia de Buenos Aires, donde amplió su fábrica y además de su producto Insinia comenzó a producir otras variedades de caramelos, uno de dulce de leche y otro de tres gustos. Meana mantuvo la receta de los caramelos de gusto raro en secreto hasta que se lo vendió a Stani en la década del 80. La clave de los media hora es el anitol, una partícula elemental y adormecedora de lenguas derivado del aceite de anís. La teoría es que se llamaría media hora porque 30 minutos antes de su cierre diario, la fábrica de Rufino Maena limpiaba las máquinas. Los residuos de azúcar, melaza, glucosa y colorantes al otro día mezclaban con anetol dando lugar a las míticas bolitas de color Coca-Cola. El asturiano en Uribe Larrea también incursionó en la fabricación de leche condensada aprovechando la gran cantidad de tambos que florecían en la cuenca de la región. En Uribe Larrea aún existe el galpón donde nacían los caramelos, ahora se usa como una vivienda de estilo loft.